Mimbrón de aniversario, Santi Espíritu, gloria a ti, nuestra tierra bendita. Historia y cultura se entrelazan, en cada paso sigue la marcha. Aportamos recuerdos, aportamos esos pequeños momentos que muchas veces pasan a través del tiempo y que no se reconocen, que no siempre son los más marcados. ¿Qué es lo que nos dice? Y también desde la academia y desde la cultura. Tuvimos la posibilidad de estar en la práctica laboral en la Asamblea Municipal del Poder Popular. Cuando llegamos allí, encontramos que estaban en una idea de promover la campaña por el 510 aniversario de la Fundación de la Villa Espirituana. Y entonces, allí mismo de pronto dijimos, bueno, pues ¿por qué no aventurarnos a nosotros a hacer nuestras propias acciones desde la carrera de comunicación social? Y nada, manos a la obra. Y ahí enseguida todos los estudiantes y la profe y un grupo de trabajadores de la Asamblea pues nos reunimos y allí surgieron todas las acciones que estamos haciendo. Un proceso de aprendizaje, pero no solamente para las personas que nos ven, sino para nosotros también. Nosotros cuando hacemos la investigación para hacer los guiones, también aprendemos muchísimo y también nos atrapa a nosotros porque son cosas que no teníamos ni idea de que existían. Y yo quiero decir que yo estoy muy orgullosa de mis estudiantes, de nuestros estudiantes, no son míos solos, pero estoy muy, muy orgullosa porque ellos todo lo hacen con la mejor calidad que pueden e investigan a fondo, buscan fuentes confiables, que es muy importante para todo este tipo de trabajo. Estoy muy orgullosa de los estudiantes, sobre todo de ellos tres. Tengo que ser honesta, ellos tres han sido de verdad la evidencia clara de que cuando se quiere, se puede y que cuando se puede, hay que tratar de poder de una manera con calidad, de una manera que trascienda, de una manera que rompa esquemas y de una manera que ayude, que contribuya al desarrollo humano, científico y educativo, que es nuestra esencia.